Hola Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yolanda, buenos días. Pues todo muy bien. Yago, ¿nos puedes contar qué aporta al sector del yeso la NS y de qué manera puede ayudar a diferenciar los productos que tienen NS de los que no lo tienen? La marca N para el yeso y productos afines es el mayor garante que existe en demostrar al mercado las prestaciones que tienen los productos y una elevada calidad, ya que una entidad independiente verifica las prestaciones de los mismos en fábrica y en el mercado y esa entidad independiente es AENOR que permite dar una garantía y una confianza a los usuarios y consumidores. El 100%, prácticamente el 100% de los fabricantes de yeso, escayuela en construcción, prefabricados y productos afines como los perfiles metálicos para uso en sistemas de placa de yeso o laminado poseen la marca N y la marca NS supone dar un paso más hacia un entorno sostenible ya que van a permitir a las empresas facilitar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, va a permitir que las empresas cumplan con una responsabilidad social corporativa y están avanzando y a las tendencias y futuras exigencias europeas que hay en torno a descarbonización y a uso de recursos naturales, alineados con la conservación de la naturaleza. Entonces, la marca N fija unos indicadores específicos y adaptados a cada sector que se evaluarán en su conjunto a todo el sector en aspectos medioambientales, económicos y sociales que mejorarán las prestaciones y la imagen del sector. El sector del yeso es la mayor materia prima que tiene España, es yeso, el mineral de yeso y el uso respetuoso que tienen que tener las empresas respecto a la extracción del mismo y a su manipulación y reciclado es crítico para el sector y su supervivencia no solo porque toda la mitad del yeso que consume Europa viene de España sino porque la competitividad de las empresas va creciendo y hay unas exigencias europeas. Por tanto, la marca NS nos va a permitir ayudar a todo el sector en su conjunto en ese sentido. Yo creo que con todos estos ingredientes no nos toca más que animar a las empresas a que se certifiquen en NS. ¿Qué te parece? Pues no solo me parece bien sino que la certificación de edificio sostenible de AENOR la futura certificación que pueda haber para rehabilitación sostenible que pedirá a los productos que se incorporen en esos edificios como puede ser el yeso con la marca NS es algo fundamental y que tiene que impulsar para que no solo las empresas lo pidan de forma interna sino que externamente por parte del mercado también se exija que si no las cosas tienen que ir en ese sentido. Absolutamente. Pues nada, Iago, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente.